hola gente que tal están yo soy el señor molina y esta es la parte 39 de 39 extra del supernete hombre araña 2 seguimos buscando todos los logros ya nos faltan mucho nada más es cosa de machetearla hasta que salga tengo que subir hay que subirle termina de subir el nivel hasta traje para empezar y hay que seguir haciendo misiones de la historia para ver si nos cuentan como que pasamos todo el juego en legendario si lo estamos pasando aquí en los recuerdos en legendario perdón en superhéroe y decimos está 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 y ahora sigue está el kimpling del crimen esta la empezamos pero no la terminamos este fue cuando estaba buscando yo los registros de audio ahorita vamos a hacerlo lo más rápido posible espero que estén escuchando el juego porque le bajé no hace más que no lo están escuchando mucho bueno este y ahorita le subo creo que le bajé de más pero bueno si estás escuchando diferente mi voz es porque me acabo de levantar entonces como que no está al 100 pero bueno no importa porque tengo que hay marita sea no tengo aprendido el aire acondicionado pero estoy estudiando así que creo que eso me va a hacer mal pero si no lo aprendo voy a seguir estudiando qué cosa más está bueno voy a poner el modo de nada más está soplando como un ventilador y cómo se arregló esto a ver ok vamos adelante no va a ser difícil cosa que tenemos la misión es que tenemos que llegar a la cosa esa metiéndonos a un camión luego hacer una parte sigilosa visión de unos vatos específicos luego ya llegamos con fix y le partimos su madre guía así que delante ojo ya vamos rápido vamos 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 sí 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 lo que te digas señor tengo tengo todavía esperanzas de que de verdad me cuenten que pasa todo el juego en superhéroe pero este no creo que me lo vayan a contar sí 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 esconderse en el camión sí y es plis ya no lo subí bueno se frega no creo que sí se oye así que está bien no están fregando hay esas pantallas de carga y allá listo vamos te digo que tengo la entrega yo voy a ver un truco Damn ese silicobato así silencioso ¿huh? tengo esto qué curioso Todas las armadas en el mundo no pueden ser estúpidos. Ah, bueno. Sí, sí, lo que ustedes digan. Ok, bueno, entonces empecemos. Poquito a poco. Se me fue la onda de cómo son los controles de esta cosa cuando estás aquí en zonas cerradas. Sí, 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 lo que tú digas. Voy a intentar echarme a todos para tener ya todo el traje. Aparte porque es divertido. Ay, perdón, intento saltar con la Y porque tengo controles del mugre... Del mugriento... ¿Cómo se llama? Del Fallout 4. Y el otro vato se está sospechando. Mmm, creo que acaba de ocurrir algo. Vamos. Hola, muñequito. Ok. Ya que se lo subimos sin nivel al traje, hay que estar muy al pendiente de eso. El mago ha salvado todo el mundo. ¡So cute! Dice Que chafo soy yo eso Bien, bien, vamos bien A ver Vamos a intentarlo Ah no, espete Hay un imbécil aquí Claro que no me vio ahorita, eh Bueno, no, no, no es raro Ay, perdón, perdón Es que me llegó un mensaje y me distraje Sí, 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 lo que tú digas Entonces vamos a echarnos a este Muy bien Nada más, a estas es que quiero echármelos con la cosa esa Pero se me hace que no lo va a captar bien Y voy a perder así bien culete A ver, vamos a ver si se puede No, a esa cosa, a esa cosa A la cosa de acá Ah, aquí, aquí, así Ahí está Funcionó Ya ¿Quién me está disparando? ¿Quién es? ¿Y es imbécil? ¿Ese de dónde salió? Bueno, quizás me dé toda la... ¡Quedame! ¡Quedame! ¡Ah! Ahí dice, listo Estaba hecho de un juego a Dragon Ball que estuviera padre He visto, bueno, es que he visto, por ejemplo, el estreno, a ver si estaba interesante El nuevo que salió, pero no sé No me trajo tanto Ya, subame todo el maldito Ajá, maldito sea Ok Perdón Debe haber por aquí una manera de entrar Mano, esta armadura es dulce No hay nada que nos va a impedir ahora Vamos Sí, el campeón es asombroso Pero yo trabajaría con él sobre el chico Osborne cualquier día Este hombre tiene problemas, hombre Mira, no creo que eso pueda serlo sin que se den cuenta, así que vamos a atrapar mejor al... Al difícil Mira, a mí me parece que la Fuerza Elite no era tan delicada Ahorita de qué se va a poner Ya, ah Ah, muy bien Eso estuvo demasiado cool Pero la bala no puede hacer, Spider-Man ¿Dónde más? Abajo Ok ¿Cómo me gustaría poder poner música mientras juego, pero no se puede? Copyright problem Si no quiero andar buscando música que no tiene problemas de copyright Y no quiero poner gases sin monetizarlos De hecho, es lo que quisiera saber Tendría que investigar si violo cosas de copyright O sea, de contenido que no es mío Pero no monetizo el video en un canal donde tengo videos monetizados como quiera Este, ¿me dicen algo? Porque si no es así, entonces haría cosas como por ejemplo considerar En el momento en el que tenga una consola de Nintendo Que pienso tenerla en algún momento de mi vida Podría subir videos de Nintendo Porque estaba pensando que si Me llegaba a conseguir una Voy a hacer solo reseñas Para poder subir algo de eso al canal Pero Si puedo subirlo sin monetizarlo Pues este, mejor lo subo sin monetizarlo Y Y no pasa nada Incordiar 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 Permítanme, eso lo tengo que buscar en la RAE Incordiar ¿Nunca había escuchado esa palabra? A ver Típico malhechor que tiene un chorro de labia Permítanme, perdonen que está todo detenido Lo estoy buscando en la RAE Incordiar Rápido, rápido, carga Carga, ya está Incordiar, molestar Importunar Incordiar ¿Qué cosa más extraña? Está bien cool, eh Bien cool, eh No bien cool Una araña pegada en la pared ¡BOOM! Una araña pegada en la pared ¡Eso es demasiado! Una araña Una araña Ah, mirad, aquí sí quiere Una araña pegada en la pared Subí nivel Perfecto Ya estamos al máximo con nivel Así que ya vamos directamente A por el mono Y dejémonos de tonterías Bien, un traje más Señores Se van a poder pedir de este traje Ya no lo vamos a ¿Cuál es el objetivo? Ah, nada Ay, está mirando para acá No fregues ¿Vamos? Sí, lo que te digas Lo que te digas, Spidey ¿En serio? Eso me pasa Por querer ponerme tan cerca Hola ¿Por qué hay todavía otra? Ah, la bestia Si no me vio el imbécil Digo yo, esa no es para tanto Pero vamos a hacerlo bien Ya que estamos ¿Eso ha afectado? Oh, espera Solo me recordé No me importa ¡Lapia! ¡Eso es justo aquí! Te va a salir de donde No, bueno ¿Estás por ahí? Vamos No hay más ganas, búfalo. Solo tú y yo. ¿Qué? ¿No hay música de elevador? Este hombre es más barato que James. Huele a los chicos gordos y burritos en aquí. No ofensa a los burritos. Típico gato. Qué cool es el traje, la verdad. Sí, 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 lo metimos. ¡A la madre! Ok. Vamos. Ven aquí, lindura. Típico gato. Ahí está. Creo que no hace falta hacer eso pero sea bien cool así que lo hago. Ok. Esto va a ser fácil. Sí. ¿Puedes cambiar al otro por favor? ¿Saben qué? Me veo demasiado cool haciendo esto. Sí. 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 Edge. Sí. Óscar, yaallás. Te voy abew templates al tener un beijo en Z Timberon. Mira, vamos. Vale, no友子. No quiero ir al verano no. Vamos. Ok. Tres. Esto va a ser divertido. Permítame un segundo. Sí. Listo. No, ahí está, ahí está. ¡Ay! 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 Vamos, vamos, rápido, rápido. Ahí está. Ahora que somos normales. Bueno, qué bueno que esos vatos están ahí haciendo cebollas en lo que yo... ¡Ah! ¡La bestia! Me preocupa más el del arma. Muy bien. Se ve bien cool como el vato intenta pegarme en lo que yo le pego a estos vatos de acá. Y este güey, ¿a qué se está haciendo güey? ¡No tienes idea! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Entonces, conmigo. Vamos a escucharlo. ¿Te contrataste a Craven? ¿Cletus Cassidy? ¿Estás tan orgulloso de decirme lo que hiciste? Ahora sí, vente. ¡Ah! Vente a echarte una carrera, Kipling. O Kipling, no sé. ¡Vamos! ¡Ok! ¡Chequiteto! Listo. Ya nos falta mucho. Seguramente vamos a llamar a otros cuatro porque, pues, bueno. Picas, Jess. Ven aquí. Cámara lenta para hacerla de emoción. Vamos a intentar esquivarlo en el último momento. A ver. ¡Uy! Creo que no se puso en cámara lenta. ¡Ah! Ya le faltó una. ¿Vamos? Venga, le pichiqui pli. ¡Vamos! ¡Ya listo! No. Lo has visto. ¿En serio? No estoy no fúlido, Spider-man. ¿Eres una leyenda? No lo he admitido. No lo he perdido. No lo he rompido. No he rompido. Así que este güey Ok gente, una misión más hecha Así que nos quedamos bien Ya tenemos puesto el traje, así que vemos que otro traje Falta Para seguirle A esta cosa De los trajes Uno más, tenemos otras misiones Poquito a poquito Lo estamos consiguiendo A ver Ya está al máximo Tres, seis, tres, cuatro Tres, seis, siete Cinco, uno máximo Uno máximo, ok, máximo Entonces sigue este de siete Vamos a hacerlo así, poquito a poquito Así que este está cool Vamos a ponernoslo Y pues lo vamos a dejar hasta aquí gente Lo vamos a dejar hasta aquí gente más que nada Porque este dijo que ya estuvo bueno de la parte Treinta y nueve extra De el sorprendente hombre araña Seguimos buscando los logros, ya veremos Cómo le seguimos poquito a poquito Ahora nada más se trata de Seguir avanzando hasta terminar Y ahora sí, sin nada más que decir Gente, yo soy el señor Molina Y nos vemos en la siguiente Chao, bye